Hola banda, sean bienvenidos nuevamente a Gol México. El día de hoy te traemos como la prensa de Argentina y la población en general está sufriendo los estragos de su presidente Milley, ya que el consumo de combustible en Argentina cayó tras las fuertes subidas de precios desde diciembre último, alzas que continuarán en virtud de la política del nuevo gobierno de Javier Milley para el sector de hidrocarburos. Según diversas fuentes del sector consultadas por EFE, la demanda de combustible en las gasolineras bajó en enero casi un 10%, salvo un leve alza. El descenso en el consumo ya había comenzado a sentirse en diciembre, con un recorte del 7,8% respecto a noviembre, según datos del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi. Esto también tiene repercusión, ya que Pemex pensaba invertir en Argentina, pero debido a todos estos conflictos han hecho que falte el combustible en Argentina. Escuchemos qué dice la prensa de esto. Bueno, lo decíamos hace un rato nada más, cambios en el Gabinete de Economía, la posterior asunción de una nueva ministra. Su frase fue que el derecho de viajar colisiona de alguna manera con la generación de nuevos puestos de empleo. Pero para conocer un poco y ver en qué contexto se dice esta frase, estamos en comunicación con Jorge Ingaramo, él es economista, le damos los muy buenos días. Jorge, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a usted por estar del otro lado. Bueno, desde el punto de vista de la economía, ¿qué hay de cierto en esto de que el derecho de viajar o aquellos que quieren viajar al exterior colisiona con la industria nacional y con la generación de nuevos puestos de empleo? No hay nada de cierto, es simplemente que cuando uno tiene pocos dólares, la ministra lo quiere asignar, lo más prioritario, para que no se le corte la cadena de suministros local, de combustibles, productos agropecuarios, farmacéuticos, etc. La ley base contempla medidas como la declaración de emergencia económica y energética por un año, la delegación de facultades que permite a mi ley disolver organismos estatales y la posibilidad de privatizar una decena de empresas públicas, aunque esto también tienen una contra allí, por ejemplo, ya había un proyecto de Pemex, esta mega empresa mexicana donde se pensaba invertir 60 millones de dólares, que vos mirás ahora y todo se fue al tacho. Pemex nos corta el caño, Sherlock, pero que yo como economista lo puedo entender, no tenemos dólares, aunque pienso que es un desatino total del presidente, quizás si hubieran fraccionado a largo tiempo, ahora Pemex estaría aquí en la Argentina, un ejemplo, como hizo Guzmán antes de irse, que logró reprogramar vencimientos de pagos por importaciones por casi 4 mil millones de dólares. En un contexto de elevadísima inflación y pérdida del poder de compra de los salarios en Argentina, los consumidores recortaron sus cargas en las gasolineras tras los fuertes saltos de precios registrados en diciembre, enero y a principios de este mes de abril. La Secretaría de Energía informó que el viernes se acordó importar 10 buques con combustible durante una reunión con empresas petroleras para buscar soluciones al problema del desabastecimiento. Masa puso como límite el martes para que esta problemática quede resuelta. Sinceramente esperemos que esto no siga así. Bueno bandita, yo me despido. Hasta la próxima.